La verdad que estamos en plena organización del segundo congreso internacional de Flip Learning. El primero lo hicimos el año pasado en Iguazú. El año pasado estuvo John Berman y Raúl Santiago y Alicia Díez, un americano y dos españoles. Y este año vamos a contar con la presencia de Rabeck Bernacki, que es de Chile, de Daniel Amo, que es de España, y de Argentina va a estar Silvia Bacher y Axel Rivas. La verdad que tenemos un panel de invitados muy importante y lo que estamos trabajando este año es Flip Learning y metodologías activas del aprendizaje. Primero, antes de seguir, para que entienda la gente qué es esto del Flip Learning. Bueno, desde la Subsecretaría de Educación Técnica Profesional, nosotros hemos desarrollado una plataforma, que es la plataforma Wacurari. Desde esta plataforma estamos planteando un nuevo modelo educativo, un nuevo modelo pedagógico. En este nuevo modelo pedagógico, una de las herramientas que estamos usando es la metodología de Flip Learning, que es aula invertida, que es tratar de sacar fuera lo que habitualmente se hacía adentro. Cuando nosotros fuimos a la escuela, la mayoría, teníamos docentes que se paraban enfrente y nos dictaban la clase. Cuando decimos queremos sacar fuera lo que se va adentro, es utilizando varias estrategias a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros, por ejemplo, a través de un video, le damos al chico lo que vamos a trabajar en el aula. Entonces, él tiene una aproximación a lo que se va a trabajar en el aula. Cuando viene al aula, no viene a escuchar solamente al docente desde una actitud pasiva, sino viene desde una actitud activa, habiendo comprendido el tema, a aprender en un espacio grupal de aprendizaje. Nosotros creemos que se ha fortalecido mucho el aprendizaje individual, pero creemos que hay que fortalecer el espacio grupal de aprendizaje. En esta oportunidad le vamos a focalizar nuestro congreso en el espacio grupal de aprendizaje. ¿Para qué? Para que ese tiempo que gana el docente, sacando fuera del área, fuera del aula, el aprendizaje, lo pueda construir después dentro del aula colectivamente. Entonces, nace esta teoría como teoría de flip classroom, es decir, de escuela invertida, y ahora nosotros estamos trabajando cada vez más el aprendizaje invertido. ¿Por qué? ¿Quién es el que tiene que aprender en el sistema educativo? El estudiante. El estudiante es el que viene a aprender. Y muchas veces, cuando el docente es solamente el protagonista, el docente es el que sabe y el que dice. Bueno, lo que queremos es la construcción del aprendizaje, que muchas teorías, fundamentalmente las teorías cognitivas, tanto hablan de ello. Nosotros queremos que en las escuelas secundarias de la provincia de Misiones se fortalezcan los procesos de aprendizaje. Juanita, ya hace un tiempo que se viene hablando en la provincia de esto, y de hecho aplicando en algunas escuelas. ¿Cómo ven ustedes, que analizaron, tanto desde los docentes, cómo están parados ante esto, y también de los chicos, los resultados que han visto? Bueno, yo me suelo manejar con datos, me gustan los datos. Te doy un dato. Nosotros queríamos hacer en el Centro de Convenciones, en el Salón Eva Perón, que es un salón para 900 personas, y la verdad es que se inscribieron 2.400 docentes que quieren participar del Congreso Internacional. Esto nos obliga a salir dentro del mismo predio del Centro del Conocimiento, ir a los salones grandes como para repensar y reorganizar para que puedan participar todos. ¿Esto qué significa? Que hay comunidades de aprendizaje que son virtuales, que se contactan con nosotros virtualmente, pero que cuando vos lo convocás están presentes. Entonces, la verdad es que es como que nos debordó la cantidad de inscriptos. Ahora, dentro de esos inscriptos, cuando nosotros le preguntamos quiénes son los que están haciendo Flip Learning, el 30% hace Flip Learning. Entonces, empezamos... El 30% de los docentes de la provincia de Misalcán. Los docentes que se inscribieron están haciendo... De esos 2.000 que se inscribieron hacen... El 30% hace Flip Learning. Ahora, nosotros también estamos incluyendo en este Congreso las metodologías activas del aprendizaje, mediadas por las tecnologías. Entonces, aquí también hay mucho para aprender. Entonces, los docentes vienen con gran expectativa a poder aprender la utilización de muchas aplicaciones que nosotros les facilitamos en estos talleres de Flip Learning para que puedan aprender también estas metodologías y que la puedan usar. La clave está en que el docente se anime a innovar. Que pueda romper con la educación tradicional, expositiva, donde el centro del saber está en el docente y que se transfiere a este centro del saber al estudiante y que el estudiante pueda construir su aprendizaje. Como que los docentes recién formados y que, bueno, ya vienen incorporando todas estas cuestiones en su formación, les debe resultar más fácil. Ahora, ¿cómo lo toma el docente de años delante del aula? Bueno, a mí me pasó algo muy particular. Yo creo que el docente más antiguo se esmera mucho más en aprender el uso de las nuevas tecnologías porque ve que sus alumnos están muy ávidos de la utilización de las nuevas tecnologías. Y yo creo que acá, creo mucho en el aprendizaje colaborativo. Creo que los docentes tenemos que trabajar con nuestros alumnos. Nuestros alumnos ya son nativos digitales. O sea, ellos nacieron con esta tecnología en la mano. Nuestros alumnos saben lo que es el celular. Y lo usan. Yo te quiero mostrar. Nosotros, por ejemplo, estamos permanentemente midiendo cómo van las aptitudes, las competencias de nuestros estudiantes. Entonces, y uno de los expertos que viene se llama Daniel Amo. Y Daniel Amo habla de analítica de aprendizaje. En la analítica de aprendizaje, lo que se trata es de poder cambiar también la visión de la evaluación. Si nosotros cambiamos los métodos de aprendizaje, también tenemos que pensar en la evaluación. No podemos utilizar las nuevas tecnologías, experiencias activas del aprendizaje y seguir evaluando como lo hacíamos antes. Entonces, yo creo que hay que evaluar de una manera distinta. Bueno, Daniel Amo es un experto, es ingeniero, es un experto en analítica del aprendizaje y nos va a enseñar y nos va a mostrar cómo se puede ir evaluando y cómo cambia la clase cuando uno tiene, como lo enseña él, cuando uno tiene la visión de qué está aprendiendo el alumno, qué le está interesando, cómo va avanzando en la construcción de su aprendizaje. ¡Gracias!